Escuchen, miren, miren, miren cómo lo tratan, miren cómo hacen tiro a la policía, miren, 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 no pueden ser que no hagan esto, son terrenos fiscales. Estos son terrenos fiscales, los que Lozano tiene, tiene, tiene todo lleno de áridos, estos son los no me empujes, 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 no se atrevido. Miren, 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 m ¡Respeten un poco, eh! ¡Respeten un poco, eh! ¡Respeten, ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Respeten un poco, que no son poesías, eh! ¡Que no tiene vito! ¡Que no tiene vito! ¡Respeten, respeten! Gracias por ver el video.